Bienvenidos a DecoCasual. Hoy, tutorial de horno, el único aparato que cocina por ti. Cuando vives en casa con tus padres, pues rara vez utilizas el horno. Luego un día te emancipas, te tienes que comprar tu primera cocina y como no la has utilizado, más que para calentar pizzas por mera supervivencia, dices, me voy a comprar un horno, pues, bueno, cualquiera. Y entonces, pues bueno, tienes un horno baratito, malito, que no has usado nunca, poco a poco le das una oportunidad, pero bueno, sin embargo, si te compras un buen horno, pues ya de salida, pues cuando lo pruebes y empiezas a hacer tus probatinas y tus primeros recetas, pues vas a descubrir que es un electrodoméstico muy agradecido, porque realmente todo el esfuerzo que tú le pones, pues lo devuelve multiplicado, porque un buen horno, pues cocina mucho mejor que un horno más económico. En este tutorial, vamos a hablar de hornos, vamos a hablar primero de las dimensiones del horno, luego vamos a explicar un poquito por qué hay hornos más caros y más baratos y cómo va subiendo el nivel de precio, en función de qué, y luego finalmente hablaremos de los hornos a vapor. Los hornos a vapor es un concepto de horno diferente de lo que estamos acostumbrados como horno tradicional. Las medidas de los hornos, en cuanto a altura, puede haber dos medidas. Generalmente en el mercado vas a encontrar hornos de 60, que son todos, y hornos de 45, que son versiones más reducidas de algunos modelos de hornos de 60. Es decir, todos los hornos de 45 tienen un hermano mayor, mientras que no todos los hornos de 60 tienen un hermano más pequeño. ¿Razones para comprar uno u otro? Bueno, yo soy un firme defensor de los hornos de 60 porque me gusta mucho cocinar. Entonces, en un horno de 60, muchos clientes te dicen, es que nunca meto dos bandejas a la vez. Ni tú, ni la mayoría de las personas cocinamos con dos bandejas a la vez. Primero, porque no hay necesidad, no estamos 18 en casa. Y segundo, porque suele hacer un bizcocho a la vez que un asado, pues no me gusta ni el asado con olor a fresa, ni el bizcocho con sabor a asado. Entonces, el horno de 60, la gran ventaja, en mi opinión, que tiene es que puedes poner la bandeja más abajo o más arriba, de manera que puedes regular mejor si quieres que la fuente de calor esté más cerca o más lejos del producto que estás cocinando. Mientras que en un horno de 45, pues la cavidad es 15 centímetros menos alta que en un horno de 60, directamente, porque la electrónica va a ser la misma y entonces, pues bueno, es más difícil acertar a la hora de evitar que se te queme en exceso una zona D del alimento. Aparte de esas alturas, también tenemos anchuras. Entonces, la anchura normal es 60 centímetros y luego hay una anchura más especial que es 90 centímetros. Esta anchura es muy poco comercial hoy en día. Hay que saber que la bandeja de un horno de 90 no es 30 centímetros más ancha que la bandeja de un horno de 60, sino que solamente es un poquito más ancha. Entonces, en general, el esfuerzo económico y estético, porque ese horno de 90 no va a tener un microondas de 90 encima, va a ser un producto más difícil de encajar en tu cocina, pues no suele merecer mucho la pena. Una vez dicho esto, vamos a hablar ya de los tipos de hornos y cómo van subiendo los precios. El horno más sencillo es un horno que se llama horno convencional. Entonces, es un horno que tiene calor en la parte superior del horno, lo que se dice ya la bóveda, y calor en la parte inferior del horno, que es lo que sería la solera. Entonces, tú llevas una ruleta para seleccionar si quieres calor por arriba, por abajo, o a la vez, por arriba y por abajo, y luego tienes un termostato que cuando alcanza la temperatura, pues deja de dar calor. Esos hornos, pues hay muy poquitos en el mercado ya. Es un producto muy antiguo, muy superado, y que por muy poco dinero más pasamos a tener hornos que se llaman hornos multifunción. Entonces, los hornos multifunción pueden valer 10-20 euros más que un horno convencional, y tienen la ventaja de que ya tienen más funciones a la hora de utilizar tu horno. Todos van a tener un ventilador bastante más pequeño en la parte trasera del horno. Y entonces, a nivel de funciones, aparte de las tres que hemos mencionado antes, puedes poner, por ejemplo, con ventilador y por arriba y por abajo, con ventilador y por arriba, con ventilador y por abajo, sin ventilador, y normalmente estos hornos van a tener también un grill. Entonces, te permite gratinar los alimentos con esa resistencia adicional que tienen arriba y combinarla con el ventilador automáticamente, porque normalmente cuando calientan con el grill, el ventilador para, y luego cuando se enciende el grill, el ventilador se enciende. Entonces, pues bueno, te permite tener resultados de cocción mejores. A partir de ahí, y una vez estamos ya en un horno multifunción, va a empezar a subir el precio. Entonces, lo primero que podemos incorporar en prestaciones al horno para que suba el precio, es un temporizador, es algo muy primitivo, muy básico, pero que si tú quieres irte de casa o simplemente no quieres olvidarte de desconectar el horno porque estás teniendo un bizcocho y dices media horita, pues oye, te das media horita, el temporizador se pone en marcha y cuando acaba, se apaga automáticamente el horno. Lo siguiente que tendríamos sería ya un horno electrónico. Entonces, los primeros son los electrónicos, llevan un reloj digital. Fantástico. Eso es un poco... es electrónico, pero no lo es. Ahora pueden poner que es electrónico porque tiene un reloj. Lo normal es que además tener un reloj sea programable. Entonces, tienes un reloj digital y unos manditos para poder programar la hora de inicio y la hora de fin de funcionamiento de tu horno. Entonces, eso para algunas recetas que requieren darle la vuelta al alimento no es muy práctico, pero para otras que no requieren dar la vuelta al alimento, por ejemplo, una lasaña, pues bueno, sí que es interesante porque la calidad en comida realmente es más importante, un factor muy importante es el recién hecho. Entonces, tú te puedes ir a trabajar, te puedes ir a pasar el fin de semana, donde sea, y programas el horno a qué hora empieza, a qué hora capa y con qué temperatura. Y entonces, tú dejas la lasaña en el horno, te vas, y si vas a llegar a casa, me invento, a la 1 y media, pues lo programas para que a la 1 y 20 o a la 1 y media o a la 1 y 40, según lo que tú quieras, pues justo esté acabando de hacer el ciclo de cocción y en consecuencia, pues llegas a mesa puesta y a recién hecho, lo cual es muy interesante. Hay que atreverse, hay que probar a ello, pero es interesante. Bien, por encima de eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ya los mandos que van a ser escamoteables, los mandos a roscas del horno, donde se pone la temperatura y las funciones, puedes apretar el botoncito y meterlas para adentro y quedan totalmente planas en lugar de que estén siempre hacia afuera. Es interesante porque luego esas roscas suelen ser intentadas y entonces para que puedas girarlas bien con las manos y si no son escamoteables suelen mancharse y son difíciles de limpiar, mientras que si es un escamoteable, las metes para adentro y lo tienes. Siguiendo con más equipamiento, vas a encontrar ya hornos que tengan carriles telescópicos para poder sacar la bandeja telescópicamente y que van a tener también, siguiendo con ese planteamiento, vas a encontrar hornos que tengan, además de esos carriles telescópicos, van a tener una bandeja más o dos bandejas más, más programas, más funciones y vamos a llegar ya al tema de la sonda térmica y entonces en la gama más alta de hornos vamos a entrar con una sonda térmica. La sonda térmica es un pincho que tú conectas como si fueran unos cascos de audio al horno y que clavas en el producto. Entonces la sonda térmica es muy útil, es muy interesante y una vez aprendes a manejarla, la usas para todo. Ya no abres el horno a ver si está hecho o no está hecho. No, buscas en internet el punto de cocción del producto, metes la sonda, lo programas y se acabó. Por ejemplo, el punto de cocción del muslo de pollo es diferente del punto de cocción de la pechuga de pollo. Entonces normalmente el pollo, el muslo sale jugoso y la pechuga sale seca porque la pechuga está demasiado hecha porque si te dejases jugosa el muslo se quedaría crudo. Entonces cada producto tiene un punto de cocción perfecto. Entonces tú buscas cuál es el punto de cocción de un pescado, cuál es el punto de cocción de un muslo de pollo, de la ternera, del cerdo, de lo que tú quieras. Pones la sonda térmica y ya está. Cuando el punto más grueso del alimento ha alcanzado la temperatura perfecta, el horno se desconecta y pita para que sepas que ya está hecho. Entonces la sonda térmica es un producto muy interesante. Por encima de eso, ya que vamos a tener, lo único que ya queda por encima de eso van a ser hornos que tienen la puerta con freno automático, que la lanzas y ella solita frena, y hornos que van a ser touch control. Entonces los hornos con touch control ya, en lugar de tener roscas y botones, van a ser todo táctil. A mí personalmente me parecen un poco engorrosos, son muy fáciles de limpiar, pero luego hay que tener en cuenta que cuando tú estás cocinando, normalmente las manos no están ni secas ni limpias. Entonces, sucede un poco como con una tablet o con un móvil. Normalmente con los dedos sucios o sobre todo con los dedos mojados no funcionan bien. Entonces los hornos touch control ya son los de gama más alta. Llevan muchos menús, no es simplemente encender y apagar, sino que hay que tocar mucho los botoneras y en consecuencia, pues bueno, con las manos siempre quieres subir, bajar o cambiar y estás en ese momento cocinando, tienes las manos sucias y no responde bien. Entonces eso te pone bastante nervioso. Entonces a mí me gusta más, de hecho los hornos en gama más alta en estos momentos están un poco, en algunos casos, cambiando de algunas marcas, están cambiando de tendencia y están pasando otra vez a poner botoneras, por ejemplo, como el que tengo aquí al lado, que es un tope de gama de AEG y sin embargo el modelo anterior a todo touch control ya han puesto esta ruletita que con esa ruletita pulsando y girando manejas con todo. Es muy limpio porque solo lleva un único botón, pero ya no tienes el inconveniente de andar con los dedos mojados o sucios. Todo esto se puede aplicar a cualquier horno que se limpie con agua. Todos los hornos de toda la vida, tú puedes meter un asado, puedes meterlo con caldo, el caldo se convierte en vapor y no le pasa nada al horno. Entonces, hace unos años, una marca de electrodomésticos, pues bueno, sacó un esmalte especial que hacía que la suciedad se adhieriese menos al esmalte y le puso un nombre comercial, un anglicismo que hace referencia al agua y a la limpieza, de manera que ese horno es un horno, pum, con una marca comercial. ¿Qué os sucedía? Pues bueno, que tú podías echar un vasito de agua, en la parte inferior del horno, en la solera del horno, le ponías un programa especial que básicamente se encende en la solera a 120 grados durante 30 minutos, ese agua se transformaba en vapor y eso ayuda a limpiar. Era una buena idea, pero al poco tiempo otras marcas electrodomésticos, pues bueno, decidieron hacer lo mismo con su horno porque era la forma de limpiar los hornos de toda la vida, pero sin cambiar el esmalte. Con el esmalte de siempre, tú puedes echar ese producto. Entonces, hoy en día en el mercado de hornos, todos los hornos se pueden limpiar, todos, sin excepción, echando un vasito de agua en la base del horno, un vasito de 200 centímetros cúbicos aproximadamente, poniéndolo a 130 grados por abajo y eso convierte el agua en vapor y rebrandece la suciedad. Habrá hornos que llevarán un apellido, o sea, una marca comercial que la marca del horno se ha inventado para decir, este horno es lo que sea, water clean, hidro clean, bueno, no queremos decir marcas, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con agua y con limpieza. Pero aunque no lo lleven y no lo pongan, lo puedes hacer igual. Y eso son una gama de hornos. Esta limpieza con agua, todos los marcas te van a decir que funcionan si lo haces a las tres horas de haber acabado de cocinar. No sirve de nada si lo haces dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de seis meses. Entonces seguramente va a ayudar algo, pero no lo suficiente. Vas a tener que utilizar el típico limpiador de hornos, que es un producto químico, que luego tienes que aclarar muy bien y recoger muy bien, porque como se queda en el horno, pues al final va a darle ese toque especial a tus recetas. La segunda forma de limpiar un horno es el horno pirolítico. El horno pirolítico lo que hace es carbonizar todo lo que tiene el horno dentro. Hay que quitar las guías, hay que quitar los soportes. Y luego se pone un programa de pirolisis que alcanza 500 grados aproximadamente. Cuando la temperatura interior supera los 150 grados, la puerta suele bloquearse para que no puedas abrirla, nadie despistado pueda abrirla y se pueda quemar vivo, para entendernos, y ya está. Y eso no significa que sea autolimpiable, significa que carboniza lo que hay dentro y una vez acabado el ciclo tienes que abrir y recoger la ceniza y acabar de limpiar el horno. Hay algunos que tienen algún tipo de catalizador o algún tipo de filtro que recoge parte del horno a quemado que va a tener el horno cuando haga la pirolisis. Otros no lo tienen y va a volerte la cocina bastante hachambuscado. En cuanto a la pirolisis también, pues hay quien dice que consume mucho y quien dice que consume poco. ¿Quién dice que consume poco? Las marcas que tienen hornos pirolíticos. ¿Quién dice que consume mucho? Las marcas que no tienen hornos pirolíticos. Mi consejo, si cocinas poco con horno y lo utilizas poco, lo limpiarás poco y en consecuencia, pues de pocos usos, poco dinero a nivel de pirolisis. Si utilizas mucho el horno y lo limpias mucho, pues va a ser de gran ayuda porque lo utilizas mucho. En consecuencia, yo sí que iría a un horno pirolítico si te lo puedes permitir. Son más caros que los hornos normales porque llevan ese ciclo de pirolisis y porque normalmente van a llevar uno o incluso dos cristales adicionales o incluso tres, según con quien lo comparemos, en la propia puerta del horno lleva varios cristales. Entonces, eso tiene un coste adicional, aparte ya de todo lo que es el mecanismo de pirolisis y la preparación para la propia pirolisis. Con lo cual, básicamente, tienes que decidir final de salida el tamaño de tu horno, si lo quieres de limpieza normal o si lo quieres de limpieza por pirolisis. Bien, el tercer punto, finalmente, para hablar de hornos, es el tema de los hornos con capacidad de vapor. Hay unos hornos en algunas marcas que, además de ser un horno normal pirolítico o no, tienen un botoncito que simplemente lo que hace es encender una resistencia en la parte inferior del horno, una resistencia en general, de manera que tú cuando vas a hacer repostería, y eso solo sirve para repostería, para bizcochos y para tartas, tú puedes poner en la base del horno un vasito de agua y entonces, cuando vas a meter la masa que quieres cocinar, aprietas el botón, se enciende esa resistencia adicional en la base del horno y esa resistencia le da un sprint fuerte a esa agua que has depositado y la convierte en vapor. Entonces, al tener un ambiente mucho más húmedo, el calor se transfiere a la masa mucho más rápido, tanto en panes como en repostería, y leva más y sube más. Se consigue unos resultados de un bollo, un pan mucho más esponjoso. Eso tiene un coste muy poquito frente al mismo horno, o sea, todos los hornos que tienen esa función adicional de convertir vapor para repostería valen 50-60 euros adicionales al mismo modelo de horno sin esa función, con lo cual, si el repostero te interesa y si no, pues no. Por encima de estos primeros hornos de introducción al vapor, hay hornos que tienen ya una capacidad de vapor controlada, es decir, ya no es simplemente una resistencia que se enciende a escape libre y saca todo el vapor que puede de ese vaso que has volcado, sino que van a admitir mayor cantidad de agua, mucha más, hasta 800 centímetros cúbicos, incluso un litro, en lugar de solo 200, y van a convertirla progresivamente, según ellos van detectando, que baja el porcentaje de vapor deseado dentro del horno. Cuando estos hornos empezaron a comercializarse, pues bueno, por precios se sacaron unos hornos que eran con capacidad solo 25%, entonces esa capacidad de 25% sirve para repostería, sirve para carne, sirve para pescado, pero no sirve para cocinar con 100% en vapor, por ejemplo, una verdura o una carne o un pescado, que lo quieras hacer por razones X totalmente al vapor. Entonces insertan dentro de la cavidad del horno un 25% de vapor y ya está. Y luego venden un kit, que es un kit de cada marca, cada marca tiene una especie de cúpula, de manera que con una manguerita o sin manguerita o como sea, pues bueno, consigues que dentro de esa cúpula metes una bandejita más pequeña y ahí sí que tienes una capacidad 100% vapor. Si tú quieres un horno con capacidad 100% vapor, olvídate del kit porque el horno más el kit, el precio es parecido ya al horno 100% vapor, y entonces no merece la pena. Y si quieres un horno que tenga algo de capacidad de vapor, entonces sí que te lo puedes comprar. Yo en general en mis proyectos nunca hemos vendido ni uno solo de esos, porque al final o te compras un horno pirulítico bueno, o te compras un horno 100% vapor, pero estos horno es de vapor solo 25% se quedan un poco ahí en tierra de nadie. No. Respecto al horno 100% vapor, lo tengo, evidentemente, me gusta cocinar, me gusta enseñar cocinas, es mi pasión y en consecuencia pues me gusta también mucho, bueno, cuando recomiendas un producto, haberlo probado y saber lo que estás vendiendo y no vender humo. Entonces esos horno 100% vapor, pues es otro concepto, porque realmente no se utiliza para todo, o sea, puedes hacer una pizza, puedes hacer un aso con 25% vapor, pero realmente lo interesante es la capacidad 100% vapor, y la capacidad 100% vapor para cocinar verdura. Entonces, lo tradicional lo que hacemos todos siempre es cocer la verdura en agua, y entonces, bueno, cuando cocinas la verdura en agua, gran parte del sabor de la verdura se queda en el agua, que es un caldo de verduras, y luego además, pues tienes que echarle sal a los alimentos, porque parte de las sales minerales se quedan en el agua. Entonces, cocinando verdura en el horno con un programa 100% vapor, consigues muchas cosas. La primera cosa importante es que puedes programar el horno. Entonces, yo me voy a trabajar, me voy a grabar estos vídeos, y cuando vuelvo a casa, yo tengo, ya sé que la vuelvo a casa, y ya tengo programado, entonces, suelo dejar la verdura dentro de una bandeja, dentro del horno, lo programo, y entonces llego a casa, y ya está la verdura cocinada, y está además recién cocinada y calentita, con lo cual es sacar y comer. Además, es mucho más sabrosa que la verdura cocinada en agua, porque no ha perdido el sabor pasándoselo al agua, sino que se ha quedado mayormente retenida la propia verdura. No hay que echarle sal, porque no la pierde, entonces, te comes la verdura directamente. Yo como con poca sal, pero realmente a la verdura hecha en horno de vapor, nunca le he hecho sal. Solamente un chorrito de aceite de oliva, y listo. Entonces es muy sencillo, incluso muy fast food, porque realmente muchas veces, compro verdura ya preparada, congelada, la saco del congelador, la echo en la bandeja de acero, la meto en el horno, programo, y cuando vuelvo a casa, directamente de la bandeja al plato, y el chorrito de aceite sano, natural, sin aditivos, sencillo, recién hecho, lo tiene todo. Aparte de eso, ¿para qué lo puedes utilizar? También lo puedes utilizar, y esto ya es más freaky, para cocinar al vacío. Entonces, pues bueno, es una forma de cocinar diferente, en la que, por ejemplo, pues bueno, coges un alimento, y con bolsa de vacío, o sin bolsa de vacío, digamos, cuando cocinas al vacío, por ejemplo, una vez hice un cordero, al horno, a baja temperatura, porque cocinar al vacío, y cocinar a baja temperatura, va muy ligado, de manera que tú metes el cordero, en una bolsa especial, para cocinar en horno, no es una bolsa de plástico cualquiera, y entonces, pues bueno, pues en ese caso, lo tuve, no me acuerdo, casi 24 horas, a una temperatura muy bajita, de manera que la carne, va cocinándose, al punto exacto que quieres, no la sobrecocinas a 180 grados, no, se está cocinando el cordero, a 55, 60, 65 grados, un poco, según el animal que tú quieras, la ternera, el cordero, el pollo, cada uno tiene su temperatura, de cocción, el salmón, entonces tú cocinas al vacío, y tienes una carne, que se ha cocinado de manera homogénea, no está más cocinada, fuera que dentro, sino que se ha cocinado de manera homogénea, y que además, se deshace en la boca, es muy tierna, porque lleva muchas horas haciéndose, pero no se ha resecado, porque va dentro de una bolsa, y además, se ha hecho de una manera muy lenta, o hay que acabar gratinándolas, para que no sea carne cocida, sino que sea además, una carne que esté crujiente, y esté tostada, y tenga ese sabor, que nos da el tostado del producto, y es muy interesante, si te gusta cocinar, porque puedes hacer muchas cosas, entonces hay muchas páginas web, de muchos canales de YouTube, donde puedes ver, recetas de cocción al vacío, y entonces con este horno 100%, simplemente pones capacidad 100% vapor, metes el producto en la bolsa, y lo cocinas, y lo tienes, y también puedes cocinar algunos productos, con cocines más lentas, pues bueno, esto será más acrilegio, o menos acrilegio, pero hay productos que los puedes cocinar al vacío, para que, por ejemplo, un solomillo de ternera, pues lo puedes cocinar, a 100% vapor, yo suelo poner en la bolsa de vacío, en este caso, de manera que, por ejemplo, todo el solomillo, se va a hacer a una temperatura muy baja, y se va a poner todo, despacito, en 50 minutos, y te va a poner todo, rosita, sin estar crudo, entonces, muchas veces, cuando hacemos solomillo, en algunos países, pues lo hacemos directamente a la plancha, de manera que el núcleo queda totalmente crudo, y fuera a estar totalmente tostado, de esta manera, primero lo haces despacito, a 100% vapor, para que se quede cocidito, sin perder sabor, sin perder jugos, todo más homogéneo, y en un punto de cocción, que sea el que a ti te guste, y luego, sí que acabas en plancha, dorándolo por fuera, para darles el sabor tostado, con lo cual, consigues un solomillo, que es tostado por fuera, como cualquier otro solomillo, pero dentro no está crudo, sino que está todo, en el punto que tú has querido, y perfectamente homogéneo, entonces, este horno 100% vapor, es un tope de gama, es el que más dinero vale, y es el que te da una cantidad de opciones, muy altas, a la hora de disfrutar de este hobby, que es cocinar, una cocina fantástica, y estupenda, entonces, de hornos, pues más o menos, esa es la idea, de 45 y de 60, son dos tamaños a elegir, yo prefiero 60, por limpieza y por prestaciones, sobre todo, la limpieza es la más importante, pues un horno que se limpie, con agua y spray, o un horno que sea pirolítico, dentro de uno u otro, cuando tú te decidas, pues ya tienes que ver, la dotación que viene con el horno, si viene con sonda térmica, que es muy interesante, si viene con una bandeja extra o no, si viene con carriles telescópicos o no, y luego ya, otra película totalmente distinta, son los hornos de vapor, entonces, si quieres un horno de vapor, pues mi consejo es que te compres un horno 100% vapor, allí ya hay una oferta, realmente limitada, vas a tener muy pocos modelos en el mercado, porque muy pocas marcas los tienen, y la diferencia de uno y otro, son topes de gama, vienen todos con una dotación importante a nivel de bandejas, el que tengo yo en casa, creo que venía con seis bandejas, más las bandejas de vapor, con lo cual era, es realmente otra película, viene con sondas, son topes de gama, pero sobre todo es un concepto diferente, es un concepto de horno, que es el concepto tradicional de horno para asar, pero también es un concepto de cocinar las verduras al vapor, y un montón de platos que puedes hacer al vapor, solo con vapor, es una forma distinta de cocinar. Espero que te haya gustado este tutorial sobre hornos, y ya tengas claro muchas más cosas antes de comprarte tu nuevo horno. Más adelante posiblemente, igual ya está hecho, pero sí que me gustaría hacer un vídeo específico sobre hornos de vapor, y sobre todo sobre cocción al vapor, y cocción al vacío, que es todo un mundo por descubrir. ¡Hasta la próxima!